Nos ocupamos ahora del Dakar, Gabriela, novedades. Hay novedades, pero en este caso con una nueva etapa que ha tenido que ser acortada en cuanto a su trayecto. En este caso no por las lluvias, pero por el fuerte calor que hacía cuando llegaron al punto número 2, al GP2, al punto de control. Allí las autoridades han decidido directamente finalizar esta etapa que recordemos iba a ser íntegramente en Belén. Se preveía en la previa, digamos, ya todo el mundo pensaba que iba a ser la etapa más difícil en cuanto al calor, a las dunas que iban a atravesar. Y sin embargo lo que no tenían previsto era tener que pararlo en la etapa número 2. Hay que decir que en motos Toby Price otra vez, el australiano, se ha llevado una etapa. Porque más allá de que se corrió un corto trayecto, esto suma para la general. Toby Price, el australiano, es el gran candidato ya a esta altura a quedarse con este Rally Dakar 2016. Benavides ha finalizado segundo y esto le permite a Kevin Benavides trepar ya al cuarto lugar de la general. Atención con los cuatriciclos porque apareció otro argentino. Estamos hablando de Pablo Copetti. Claro, fue corto el trayecto y eso no le permitió a los Patronelli avanzar, pero él se ha quedado con el número 1. Segundo fue Alejandro Patronelli y tercero Marcos que lidera a la general en autos. Hay que prestar atención a lo que pasó esta noche con Peter Hansel porque aparentemente cargó combustible en un lugar equivocado y eso podría llegar a determinar las 6 horas de recargo o hasta incluso que lo echen de la competencia.